Se presentaba en un marco inigualable la 20 edición del torneo de ajedrez Camping Don Cactus. Inigualable decimos porque se presentaba a nivel del mar, justo en la playa de Carchuna, esta nueva edición del torneo de ajedrez que se celebrará durante las fiestas que se celebran este mismo fin de semana. Recordamos que es la 20 edición que comenzará en la tarde-noche del sábado 2 de julio a partir de las 8 de la tarde en el lugar correspondiente como siempre al Camping Don Cactus. El sistema de competición será suizo a 7 rondas con 10 minutos finish por jugador. Un evento que como viene siendo ya habitual en los últimos años tendrá numerosos premios, concretamente trofeo para el primer clasificado, segundo y tercero de cada categoría, además un premio especial al campeón del torneo como un bono de 7 noches de alojamiento en bungalow para dos personas en el camping de la cadena Camping Grid de estancia mínima de dos noches. Pero también el campeón del torneo será designado una vez más como candidato para disputar el título de campeón de Europa de ajedrez submarino que recordamos está en posesión actualmente del motrileño Jorge Fernández Montoro. Todos los participantes serán además también obsequiados con un regalo conmemorativo. En la presentación de dicho evento se encontraba el concejal de deportes del Ayuntamiento de Motril, Miguel Ángel Muñoz Pino, quien quiso recordar la importancia de este tipo de eventos. Desde el área de deportes del Ayuntamiento de Motril pues nada, darle la enhorabuena a Álvaro por el 20 torneo de ajedrez Camping Don Castus que ya es un torneo de solera y bueno pues darle la enhorabuena, animarlo y en fin, en todo lo que nosotros podamos colaborar a todo este tipo de eventos que lo que hacen es poner en movimiento actividades sociales que todo lo que aportan es positivo pues bueno contará con nuestra ayuda pero sobre todo darle la enhorabuena y a disfrutar y que pasen una buena fiesta. Como la 20 edición del torneo de ajedrez Camping Don Cactus entra dentro de las fiestas de Carchuna a Cala Onda, el miembro de la comisión de fiestas Samuel Lupión quiso animar a la participación. Desde la comisión de fiestas de Carchuna quisiéramos invitar a todos los vecinos del pueblo y a todos los pueblos vecinos también para la participación del 20 torneo de ajedrez del Camping Don Castus que es una iniciativa que ya tiene bastante calado en estas fiestas patronales y que debería seguir siendo así y por ello debe de participar todo el que pueda participar en ello. También hizo lo propio la presidenta de la ELA Carchuna Cala Onda Concepción Abarca. Yo desde la entidad local agradecerle a la comisión de fiestas y Álvaro García como gerente del Camping Don Cactus, pues su dedicación no solamente en estas actividades, es en todas y se involucra con todo lo relacionado con lo que es el pueblo de Carchuna. Por tanto, mi agradecimiento a él por seguir ya 20 años haciendo este torneo en colaboración con la comisión de fiestas y animarle a decir que es nuestro motor y el empuje de toda esta zona. Cómo no, el gerente del Camping Don Cactus, Álvaro García, apostó una vez más por este torneo al que se le pone muchísimo cariño año tras año. Buenas tardes a todos. Bueno, pues para mí es un orgullo y una satisfacción el que sean ya 20 ediciones con las que llevamos con el torneo de ajedrez Camping Don Cactus Fiestas de Carchuna. Es una de las muchas actividades que hay dentro de las fiestas de Carchuna y quería agradecer antes que nada tanto al Club de Ajedrez Motril como a la entidad local autónoma de Carchuna Cala Onda, al área de deporte del Ayuntamiento de Motril y como no, a la comisión de fiestas que año tras año vienen apoyando este torneo y bueno, y al Club de Buceo de Ardanus que con ellos colaboramos para hacer un poco más especial el torneo este, como bien sabéis. Son 20 ediciones y este año siempre procuramos dar un premio especial al ganador y este año consiste en una semana de alojamiento de Mungaló en uno de los campings de la cadena Camping Red que cubre toda la península. Hay campings tanto en Galicia, en el Pirineo, en Castilla y León, en la Laguna de Ruidera, en Valencia, en toda Andalucía y además, como bien ha comentado Jorge, este año tenemos la novedad que es el torneo se va a disputar en la playa de Carchuna, en la propia playa. Empezará a las 8 de la tarde, con lo cual habrá gente disfrutando de la playa bañándose y empezarán las partidas y el mismo público de la playa podrá, los mismos bañistas se podrán acercar a ver cómo juegan los chavalitos y los grandes al ajedrez y cómo se enfrentan niños pequeños con gente mucho más mayor que ellos y a veces se llevan la sorpresa de que gana el más pequeñajo. En la parte técnica y como director del evento se encuentra Jorge Fernández Montoro, que a la vez es el campeón, como decimos, de Europa de ajedrez submarino y el cual también afirma tenerle un cariño muy especial a este evento que se organiza desde el Camping Don Cactus. Él nos cuenta las características técnicas de este campeonato. Os voy a recordar que va a ser este sábado 2 de julio, que va a ser a las 8 de la tarde y por ser este número 20, 20 edición, pues va a ser un poco más especial que otras veces. Lo vamos a jugar aquí prácticamente no tan cerca del agua, pero sí con las mesas sobre las piedras y los torneos van a ser bastante especiales. Van a ser un sistema suizo y a 10 minutos son partidas rápidas y esperamos entregar los premios sobre las 12 menos cuarto, para que a las 12 aproximadamente, pues la gente después de haber pasado un día de playa y haber rematado con el torneo de ajedrez, pues puedan volver tranquilamente a sus casas. Recordad que va a haber 6 categorías, premios para 6 categorías por edades, que nos vamos a acercar casi a 35 premios, o sea que animo a todos a que se apunten, a través de la dirección de correo torneo arroba clubajedrezmotril.com y toda la información la pueden encontrar en la página web del club clubajedrezmotril.com. También quisiera agradecer mucho al alma mater del torneo, a Álvaro, el apoyo y el hacer posible que hayamos llegado a esta 20 edición consecutiva. Agradecer también el patrocinio de la ELA Carchuna Calahonda y también al área de deportes, aquí en su concejal Miguel, pues el apoyo que hace al circuito Caña de Azúcar, donde está integrado este torneo del Camping Don Casto. Muchas gracias a todos y animaros a que vengáis este sábado.